¿Por qué estás esperando? ¡Déjame! Parece que fue ayer cuando nos anunciaron Flashpoint, pero no entendíamos en ese entonces del todo qué significaba este evento. Flashpoint nos trajo a los nuevos 52, de los que hemos estado leyendo grandes, y otras no tanto historias de nuestros más grandes héroes. Pero fue un costo, ya que muchos de los personajes que existían antes de Flashpoint dejaron de existir en este nuevo universo. Creímos que sería para siempre, ya han pasado 6 años de que ocurrió Flashpoint, pero al final siempre hubo una razón para esto. Prepárate para conocer la razón, y cómo esto va a cambiar por completo el universo de DC con Rebirth. Te advierto que si lees Justice League o Superman, habrá grandes spoilers. Jeff Jones nos preparó para Rebirth con el arco final de la Justice League Dark Souls War, que nos narra la batalla entre dos de los más poderosos de DC. En este arco, Batman se convierte en el dios del conocimiento, y al ser omnisciente descubre la verdadera identidad del Joker, así como Diana descubre que tiene un hermano gemelo llamado Jason. Superman se vuelve dios de la fuerza, pero al perder él su poder, de igual manera empieza a deteriorarse su cuerpo. En el último número de Superman, vemos cómo éste se sacrifica para tener un meta humano, y aparentemente muere haciéndose piedra. Es aquí donde toma inicio Rebirth, el cual es narrado por uno de los personajes que fueron olvidados en los nuevos 52, el original Wally West, quien nos narra cómo no sólo él, sino varios personajes y recuerdos, fueron borrados de la existencia, por algún personaje misterioso al terminar Flashpoint. Recordemos que al terminar Flashpoint, Barry regresa en el tiempo, y Pandora lo guía para que arregle todo. Al parecer, un personaje desconocido alteró todo el universo de DC, mientras Barry arreglaba la línea temporal. Y este personaje no sólo manipuló y creó el universo de los nuevos 52, sino que de igual manera desapareció 10 años de la existencia del universo. ¿Esto qué rayos significa? Aún no lo sabemos, pero al parecer este acontecimiento volvió débil el universo de los nuevos 52. El regreso de Wally implica el resurgimiento de muchas cosas que fueron olvidadas. La Justice League Society of America volverá por fin, así como la legión de superhéroes. Parejas como Oliver Queen y Black Canary o Roy Palmer regresarán. De igual manera, algo a destacar es el asesinato de Pandora por este misterioso personaje. Pandora es quien estuvo en el reinicio en Flashpoint. Es quien trajo la versión malva de la Justice League en Forever Evil, que de alguna manera ocasiona la Dark State War. Su asesinato puede ser algo meramente simbólico, ya que ella representa en sí a los nuevos 52, y significaría el fin de este universo. Pero una de las cosas más impactantes de los nuevos 52 es que al fin tenemos un guiño de quién es en realidad el Joker. Cuando Bruce es dios del conocimiento y descubre quién es el nombre del Joker, no lo puede creer. Es porque no existe un nombre del Joker, sino porque existen en realidad tres Jokers. ¿Qué? Así como escuchan. Y al parecer, estos tres Jokers son el Joker original, el Joker de Brian Boland en The Killing Joke, y el Joker inmortal de Greg Capullo en los nuevos 52. Aún no hay detalles y todos existen al mismo tiempo, o qué rayos significa, y por qué el más grande detectivo del mundo nunca se dio cuenta. Pero la bomba no acaba ahí. En el epílogo de Rebirth se nos revela quién es el personaje que creó los nuevos 52. Es el mismo personaje que asesina a Pandora, de la misma manera que se llega a asesinar a Roger. Así es, es el mismísimo y todopoderoso Doctor Manhattan, perteneciente a la novela gráfica Watchmen. Este personaje es el creador de los nuevos 52, y el ladrón de 10 años en el tiempo. Aún no sabemos con qué propósitos, pero considerar una de las mejores novelas gráficas en la literatura, parte del universo DC, tiene todo para pintar un completo desastre, o para hacer realmente algo épico. Jeff Jones ha tenido bajas, pero igual ha sido encargado de grandes historias en el universo DC, así que podemos darle una oportunidad. Porque si algo hacía muy simbólico a DC Comics, era que siempre se sentía ese tema de la unidad en su universo. Era como una gran familia, donde tú fácilmente te podías identificar con cualquier personaje. Esto se perdió en los nuevos 52, y Jones nos promete que esto ha de volver. Habrá que ver cómo se desenglosa todo esto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿DC realmente habrá perdido la cabeza? ¿O este es el inicio de algo grande? Déjenlo en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, que nos encuentran como The Watchtower o The Watchtower Channel. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.